Y bienvenidos al Paddy TV, el toque de queda de lunes a viernes por su canal 16 y canal 24 en retransmisión. Empezamos de una vez con todo lo que hay, un gran, hay un gran, mucha, mucha, mucha noticia, un gran, ¿cuál sería la palabra? Un gran chambre, un buen dominicano sería más bien un gran cúmulo de noticias que vamos a dirigir hacia ustedes, queridos televidentes, con todo el amor del mundo y vamos a empezar de una vez con los resultados de ayer en la jornada del Alidón, donde los equipos Leones del Escogido y Estrellas Orientales salieron victoriosos en dicha jornada. Las Estrellas Orientales vencieron a los Gigantes del Cibao 6 por 3. ¡Ay, Gigantes del Cibao! ¡Qué mal! Y pues, los Leones del Escogido, aprovechando la jornada de errores que le dio los Tigres del Licei, vencieron 12 por 8 a los Tigres. La ofensiva estuvo bastante bien, pero la defensiva dejó mucho que desear, en verdad. 12 por 8 vencen los Leones del Escogido a los Tigres del Licei y en la tabla de posiciones, se mantienen a un juego, ya ahí lo pueden ver, con 9 partidos de diputados, ya la mitad del Round Robin, recuerden que son 18 juegos, con la mitad del Round Robin diputado ya, ven a las Estrellas Orientales. Las Estrellas están en la final, que ya nadie aspire por un primer lugar, que eso es de las Estrellas. Las Estrellas están jugando excelente, de grandes ligas. Es como dijo Jeffrey Yang en una entrevista para el Paddy TV, están que le ganan a los mismos New York Yankees de Nueva York. Ven a los Tigres del Licei, que gracias a Dios estuvieron a dos juegos, a los Leones del Escogido, y ahora los Leones del Escogido se ponen a un juego de los Tigres del Licei. El Licei está en segundo lugar, con 5 ganados y 4 perdidos. Los Leones del Escogido al revés, 4 ganados y 5 perdidos. Y bueno, allá en el lejano desierto, donde nadie quiere estar, los Gigantes del Cibao con 1 y 8. Es una de las peores actuaciones en el Round Robin desde las Águilas Cibañas en el 2008-2009, cuando terminaron dicho Round Robin con 2 ganados, y 16 derrotas en dicho partido. Y de una vez tenemos en la producción una entrevista a Víctor Santos, de los Leones del Escogido, señor director. Póngalo para llevar, como dice Jeremy. Excelente partido en el día de hoy. Empezaron ganando 6 a 0, luego se puso 6 a 3. Háblanos un poco de este juego. Muy bien, muy buen inicio, hasta el final, en verdad, atacando temprano en el juego, siempre poniéndonos cómodos temprano, lo más que pudimos, aprovechando las situaciones del partido. ¿Qué entiendes que pasó en ese momento que hicieron un par de carregas? No, los picheos en verdad se me movieron a la mano de los bateadores, no era lo que yo quería, ¿me entiendes? Porque ningún picheo quiere que le conecten cuadrangular, pero pude ajustarme a la situación y volver a reponerme y comenzar a hacer. De igual forma siempre tenemos en los postgame, o sea que ha sido un año súper excelente para ti. ¿Qué puedes decir acerca de eso? No, seguir preparándome y todavía esto no termina, ¿me entiendes? Esto apenas comienza y la meta en verdad es el campeonato. Hermano, dos salidas en el todo contra todos, frente a los tiros del ISEI, independientemente de la entrada que te hicieron cajeras, en verdad siempre cambia el plan, siempre cambia, quitando las pequeñas cosas que no me ayudan en el partido y tratando de ejecutar la buena. Gracias. Pues ahí vieron al lanzador del partido por los leones del escogido, Víctor Sánchez, que a pesar de dos cañonazos, no, Víctor Santos, disculpen, que a pesar de dos cañonazos de parte de los Tigres del ISEI, que de hecho, excelente ofensiva en el juego de ayer, pero la defensa, como ya mencioné antes, no los ayudó para nada. A pesar de esos dos cuadrangulares, tanto de Dabu El Lugo, de dos carreras y de Ramón Hernández, por todo el centerfield, que teníamos mucho sin ver un cuadrangular por ese lado del estadio. A pesar de esos dos cuadrangulares, pudo reponerse y salir airoso de dicho juego. También tenemos una entrevista en exclusiva con Rolando Caliste, señor director. Saliste, excelente partido del día de hoy de 5 a 4. Hablamos de ese resultado. Bueno, tú sabes, probablemente gracias a usted por la oportunidad de lo río. Nosotros nos fuimos el mismo positivo desde Medina, y por la mejora por la que ahora ha sido parte del juego, y desde el estado de un equipo que fue el gran misterio, el mejor, el primer picheo, el primer equipo que fue el que nos fuimos en un año, y gracias a usted por la suya. Saliste, en caso de que le doles a los chicos de la semana, a los chicos de Japón que ganó la institución, ¿está a seguir listo? Hasta ahora, pues no tengo fecha, pero sé que se me pasa un poco de incómodo, pero la tarde es que me decían en el otro lado, pero se me va a hacer listo. Ay, vayamos, que se me va a hacer. ¿Qué tal? Pesos, Rolando, esa ronada que existe, que hay que ser emocionante, ¿cómo te sientes de darle esa ventaja a los niños recogidos? Bueno, tú sabes, yo le he ponido un izago en la cubo, como siempre lo he dicho, en un ciudadano, tú sabes, siempre me mantengo muy 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 bueno, al izago, pues no me puede subir con el, ya sea yo, ¿está me lo dando? No, no, no. No, 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 no. No tengo la que te haga, no está bien. ¿Qué es tu problema, ya? Bueno, tú sabes, yo mantuve criticando y tenía la fe de que me diera compromiso, y por eso es gracias a ustedes, a un nuevo equipo, con la buena vida que tienen, y el equipo que nos ha hecho montando, tratando de una fuente cada día, y eso se ha permitido de que inmediatamente llegue aquí, y gracias a eso, a los muchachos, a los compañeros, a los coaches, la preparación es de nuevo, y ahí es un buen resultado que estamos haciendo de nuevo. Fabi Alcándale. Le agradezco entender tus divas para jugar con el León, ¿hasta cuándo estaré jugando con el León? Bueno, no tengo fecha, ahora, espero que el equipo a todos me siga dando las oportunidades, que siga participando en el club, porque ustedes, como ven, me gusta mucho más que mi país, es una falta competitiva, y el equipo 7-9-7, pues, mientras yo pueda estar ahí con ellos, y que me siga más en la lucha. José don Juan Power, 찾아. Te desea contar que. Y acercarse a un juego de todas las instituciones sin todos los que estamos haciendo. Tú sabes que empezamos en el principio de temporada, y por eso como empezamos en nuestra bebé. todos colectivamente con un solo placer en los últimos a los pueblos a los que han decidido trabajar a los pueblos y por eso tratamos de ir todas las noches y sacar un buen resultado y gracias a los que nos han dado la dos ultimas, un primero y dos cortes en el juego con la de aquí en adelante que sigue? segui preparando una puerta ante el juego con decisión y anticipando a los resultados que nos puedan dar para poder sacar el juego 6 equipos luego pasan 4 alguna opinión es importante en ese sentido dos equipos hacen una amenaza para cualquiera entonces podemos esperar en ese momento en ese sentido bueno, seguimos a lo largo en vez de todo lo que ha pasado eso dice que yo soy Raúl que no se lo voy a tratar de ganar que todo el mundo tiene chance ahora en el team estamos con el team y de mi parte voy a seguir a lo mejor para que no se lo voy a seguir con esta posa de chino que yo pueda seguir así y se que confiante a mi compañero que no se lo voy a seguir ya me está la fanática de Roja que nos se llama Puyango muchas gracias gracias y pues ya vieron ahí palabras de Orlando Calixte quien junto a Jorge Mateo fueron protagonistas de la dicha victoria que tuvieron los Leones del Escogido ayer antes de los Tigres del 16 que de hecho Orlando Calixte no hubiera o sea no hubiese conectado su primer hit sino hasta ayer en el momento oportuno trayendo dos carreras para los Leones del Escogido dando un doblete por todo del Jardín Izquierdo y pues ayer se vistió de Superman junto a su compañero Jorge Mateo como ya acabo de mencionar y le dieron dicha victoria a los Leones del Escogido también tenemos una entrevista con el dirigente Carlos Víctor Esteves me confundo con los nombres con la misma pasión el lanzador de Víctor Santos vimos que solamente fue cuatro entradas fue alguna restricción o viste que no estaba fallando algo en su mecánico no, ningún tipo de restricción lo que sucedió tuvo un par de High Intense muchos picheos yo creo que lo más prudente era terminar en cuatro innings ya que teníamos el buen frame fresco y podíamos guardar unos cuantos picheos a Víctor para la próxima semana definitivamente fue el pelito a los tigres en ese momento fue una cosa que uno no quiere que sucedan pero lamentablemente tuvimos que acelerar un poquito ahí pudimos limitar el daño el juego que Leiva pudo sacar esos fouls y bueno terminamos el juego con Víctor Rodríguez salvamos un poquito ahí el salón de nosotros ahora mismo que Juan Miguel Víctor el partido más ofensivo en el fouls Robin algo que lo caracterizó en tanto parada regular que también vio la mentalidad de mañana contra los regales yo creo que la mentalidad es la misma día por día hoy verdaderamente llevan el crédito a los peloteros de nosotros que anocheciaron fuera de la zona fueron en el local que pichearon una ansiedad con gente en posición anotadora y yo creo que esa es la misma mentalidad que tenemos que llevar para el día de mañana eso es lo que queremos ver de los muchachos sabemos que batear no es fácil pero hoy y en el juego anterior también hubo un despertar de la parte defensiva hermano segunda salida de Víctor Santos en la temporada frente a los tigres del Licei simplemente cae frente a los tigres o es que le picha un poco mejor entiende usted a los tigres del Licei Víctor era un competidor no importa yo creo que el equipo que esté ahí él va a competir él dio cuatro innings que siempre en Italia cuatro innings uno piensa que son cinco básicamente hizo su trabajo hizo lo que tenía que hacer permitió esos dos cuadros angulares pero no bajo la cabeza y pudo tirar cuatro innings de calidad el equipo está positivo para clasificar en este temporada sí eso es la medida la clasificación y eventualmente la corona 17 todos estamos conectados todos estamos unidos con la misma meta y pues ya pudieron ver palabras del dirigente de los leones del escogido Víctor Esteves quien ya se ve en planes de clasificación todos estamos en planes de clasificación pero algunos ajustes que ya él explicó en dicha entrevista también tenemos una entrevista con el Batman ya vimos a Superman ahora le toca a Batman Jorge Mateo señor director Víctor Víctor gracias lo que va a hacer regreso es muy importante que el equipo pueda tener a veces que se convienta y que no hay no hay no hay no hay que hacer no hay que haces momento vamos Así es, es mejor el picheo, tocarte la zona, saber lo que el piche está haciendo contigo. Tú sabes, para tu poder estar muy bien. Jorge, no iniciarte con el equipo y te vemos que estás teniendo un buen desempeño. ¿Qué se debe hacer? No, tú sabes, el enfoque, el compromiso de que tú sabes lo que estás haciendo y algo que es bien importante. Jorge, en tu carrera tú has jugado 23 partidos en la segunda, pero tú lo has visto muy bien. ¿Qué tal como te sientas en intermedio? Me voy sintiendo matomo en realidad, gracias a Dios por eso. Y al equipo, por la confianza y seguir mejorando para ellos. ¿Has ganado el criterio de trabajo positivo para que se pusiera la fuerza? Claro que sí, para lo que sí. ¿Quieres ser la meta? No, claro, ser la meta, ¿no? Tú sabes que, venir al terreno y puede pasar conflictoso. Puedo venir recibo, venir contento y eso es lo que pasa. Jorge. El compromiso de Instagram hasta en enero. ¿Cómo sentías esos cuatro juegos que no pudiste participar y ayudar a este equipo? No, así es, fue un poco difícil, pero son cosas que están haciendo, tú sabes, porque no sé que se les presento cada uno en el momento, pero gracias a los ambos, te lo esperamos. Jorge. Increíble. Los contrincantes cometieron seis errores hoy en el partido. Él y seis, un contrincante flojo. No, no, claro que no, claro que no, no hay contrincante flojo. Tú sabes, son cosas que pasan en el juego. Ellos cometeron los errores, corrimos ventaja de eso, lo aprovechamos y gracias a Dios pudimos estar contrapando. ¿Qué has estado trabajando para verte también en los últimos partidos? Y que en la terapia de todas te podrán mirar. Y hoy te dijiste, montando mejor en el equipo. ¿Qué has estado trabajando? Así o no, están trabajando algunas cosas, haciendo salud, conociendo el piso, haciendo lo que está, lo que quieren tratar de estar conmigo y algo que el futuro con esta mentalidad va a tener más difícil. Gracias. Gracias. Y ya vieron las palabras del bateador que está, uno de los bateadores que está más caliente de los leones del escogido y palabras de los cuatro principales, aunque todos fueron protagonistas, de la victoria de ayer con los leones del escogido. Ustedes no se vayan. Vamos a una pausa y regresamos con más del Paddy TV.